En este carnaval Araceli te trae un ritmo que no dejarás de bailar Sentir esa pasión que llevas dentro de tu corazón Crece y crecerá esta ciudad que se transforma en carnaval Es por ti Arayeli, es por ti voy a dejar de almacenar en este carnaval Y es por ti Arayeli, es por ti voy a dejar de almacenar en este carnaval Arayeli, dame tu carnaval Arayeli, quiero tu carnaval Arayeli, dame tu carnaval Arayeli, quiero tu carnaval Arayeli, dame tu carnaval Arayeli, quiero tu carnaval Arayeli, dame tu carnaval Arayeli, dame tu carnaval Arayeli, dame tu carnaval Palmas, 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 palmas ¡Arrío! ¡Arriba, arriba, 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 arriba Esto es, esto es ¡A la lluvia! ¡Eso, parque! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, señor! A la yeri te invita a degustar Y una receta para el carnaval La fiesta más debilante Los ingredientes me vamos a dar Toma mi mano y empieza a bailar Esa la yeri que llega el carnaval Los gineros del mundo verán Que es por ese caño para reivindicar Cultura que se mezclarán fantasías Y un sueño que nadie podrá Detener el fuego de esa gran pasión Que año a año crece más y más Guay, guay, chú Brinda hoy por ti Súmate a la ilusión Y al corazón de Arajevi Quiero cantar, quiero bailar El ritmo loco De tu carnaval Arajevi tiene carnaval Arajevi tiene carnaval Arajevi tiene carnaval Y esa tribuna que no para de bailar Siga, 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 siga Arajevi tiene carnaval Arajevi te invita a degustar Y una receta para el carnaval La fiesta más debilante Los ingredientes te vamos a dar Toma mi mano y empieza a bailar Es Arajevi que llega el carnaval Cocineros del mundo verán Les ponen su engaño para derecha Culturas que se mezclarán Fantasías de un sueño que nadie vola Detener el fuego de esa gran pasión Que año a año crece más y más Arajevi tiene carnaval O Alego Jesús brinda hoy por ti Sumate a la ilusión y al corazón de Arajevi Quiero cantar, quiero bailar El ritmo loco De tu carnaval Arajevi tiene carnaval Arajevi tiene carnaval Y esa tribuna que no para de bailar Arajevi tiene carnaval Arajevi tiene carnaval Arajevi tiene carnaval Y esa tribuna que no para de bailar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Chau, chau, chau Hasta el 6 de enero si Dios quiere Arriba, no se vive Arriba, 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 arriba Chau, chau Chau Chau